En las últimas semanas, gracias al compromiso de todos y las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional, Panamá ha mantenido un índice promedio de 5% de positividad y hemos visto cómo las defunciones han ido disminuyendo. Mientras otros países están en estos momentos experimentando, lamentablemente, una crisis en sus sistemas sanitarios, Panamá ha logrado como equipo disminuir estos índices, demostrando números favorables en el manejo de la pandemia. Sin embargo, esto no es razón para bajar la guardia. Necesitamos seguir luchando contra este virus mortal. Juntos, como equipos, debemos de mantener estos índices en donde están. Y precisamente, gracias a estos indicadores, podemos anunciar en el día de hoy que a partir del lunes 5 de abril próximo, el toque de queda a nivel nacional quedará de 11 de la noche a 4 de la madrugada. Esto, a su vez, permitirá a todos los establecimientos que lo deseen poder operar hasta las 10 de la noche. Queremos informar también que a partir del lunes 5 de abril, el horario para asistir a ríos, playas o balnearios será de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Recordamos que se mantienen las prohibiciones del consumo de bebidas alcohólicas y los paseos en estas áreas. También queremos informarles al país que en las próximas horas estará llegando el siguiente embarque de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, el cual constará, según la última información que tenemos, de 36.270 nuevas dosis. Para explicarnos con más detalle sobre lo que es el plan y la estrategia Panavac, le damos la palabra a la ministra consejera, a la doctora Eira Ruiz. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor ministro. De acuerdo a lo programado en la Estrategia Continua de Vacunación, hasta el día de hoy hemos recibido 416.520 dosis, de las cuales se han despachado 379.722 y se han aplicado hasta un corte de hoy a las 12 del día 364.079 dosis, de las cuales 247.539 son primeras dosis y 116.540 corresponden a segundas dosis. Así como mencionó el señor ministro Sucre, esta madrugada estaremos recibiendo un lote con 36.270 dosis, lo que hace un gran total en el primer trimestre de 452.790, que eran las dosis que la compañía Pfizer iba a entregar a Panamá en el primer trimestre. A partir del 5 de abril se aplicarán las segundas dosis del circuito 8.6. al igual serán vacunados los docentes que elaboran en dicho circuito. El día 7 de abril se iniciarán las vacunaciones de primeras dosis en los circuitos 8.10 y 8.1, al igual que los docentes que elaboren en dichos circuitos. Las embarazadas de los circuitos 8.6, 8.10 y 8.1 deberán registrarse en el formulario online de vacunas panamasolidario.gob.pa y verificarse posteriormente. Al llegar al centro de vacunación deberán presentar una certificación médica que lo autorice. La vacunación del circuito 8.7 está programada para dar inicio el día 21 de abril. Así que esta es una buena noticia, señor ministro, para todos aquellos que estaban un poco angustiados preguntándose cuándo iba a ser la vacunación del 8.7. Eso es todo, señor ministro. Muchas gracias, doctora Ira Ruiz. Queremos aprovechar la oportunidad para recalcar que a partir de las 12.01 AM de este 31 de marzo, toda persona que ingrese a Panamá desde cualquier país de Sudamérica, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, deberá traer una prueba negativa realizada con 48 horas previas a su llegada al país y luego, al tocar el suelo panameño, antes de realizar su trámite de inmigración, deberá realizarse una prueba más, la cual deberá salir negativa. De salir positiva, tendrá que regirse según el protocolo del Ministerio de Salud. Ayer fue emitido el decreto ejecutivo 260, el cual establece que si el pasajero resulta positivo, deberá ingresar de manera inmediata a un hotel hospital para realizar su aislamiento y seguir el tratamiento de acuerdo a los protocolos establecidos en nuestro país. Por otro lado, queremos aclarar que si la prueba resulta negativa, la persona deberá acogerse a una cuarentena por cinco días mínimos en su domicilio, de ser residente o nacional. De lo contrario, deberá entonces ir a un hotel no COVID después del quinto día, el MINSA le estará realizando a ambas poblaciones, residentes y nacionales, y a aquellos que no cumplen con estas características que estarán en los hoteles, el Ministerio de Salud le realizará una nueva prueba COVID-19 para descartar que en este periodo se haya desarrollado la enfermedad o síntomas y de salir negativo se le dará el alta. Estamos en capacidad de informar al país que gracias a la vigilancia genómica realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas y la vigilancia epidemiológica que lleva el sistema de salud, se han detectado un total de nueve personas que han salido positivos con la nueva variante brasileña en nuestro país. Y aunque los datos informados por el doctor Labrador son alentadores epidemiológicamente hablando, esto, la aparición de esta variante en Panamá, tanto la brasileña como la surafricana, que fue detectada también hace unas semanas atrás, nos obliga a reforzar el autocuidado. Le rogamos a todos mantener las normas vigentes de tal manera que salvaguardemos nuestra salud y la de nuestros familiares. Queremos reiterar nuestras recomendaciones a la población panameña de no viajar a los países de Sudamérica y de tener la necesidad de hacerlo, que por favor tomen en cuenta todas las disposiciones establecidas en el decreto 260 ante la aparición de esta nueva variante en Panamá y que se guarde, por favor, todas las medidas de bioseguridad durante la estancia en estos países. Ya el Ministerio de Salud, de manera responsable, ha informado que esta variante puede ser dos veces más transmisible y patógena causar enfermedad severa y letalidad en personas jóvenes como en adultos. Por ello, queremos insistirle en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y reiterar a la población que por favor no bajemos la guardia. Hay que mantener las medidas como el lavado frecuente de manos, utilizar alcohol o gel alcoholado, el procurar el distanciamiento físico y cuidarnos los unos a otros con las mascarillas y en medida de lo posible la careta facial. Principalmente cuando estamos en lugares de aglomeraciones o al vernos obligados a utilizar el sistema público de pasajeros. También queremos agradecer en el día de hoy al empresario Ricardo Gago quien esta semana donó al MinSA una cantidad de mascarillas de un millón de unidades las cuales servirán para reforzar los equipos de protección del personal que utiliza diario nuestros, en especial nuestros profesionales de salud que día a día luchan en esta pandemia. Estas mascarillas serán distribuidas en los centros de salud de la capital, San Miguelito y el interior de la República con el fin de que los panameños continúen cumpliendo con las medidas de bioseguridad que recomienda su utilización y evitar así más contagios por COVID-19. Queremos cederle la palabra al licenciado Ricardo Gago. Muy buenas noches, Panamá. En esta pandemia el personal de salud ha demostrado su vocación y sacrificio. Desde que se inició la pandemia estuve visitando los centros de salud y tratando de contribuir un poco con la difícil misión de médicos y enfermeras. Posteriormente, representando a un club cívico, ese compromiso estuvo dentro de todas las prioridades. Soy testigo de primera línea de la valentía de médicos, enfermeras y el personal de atención. Hoy me presento a realizar una donación de un millón de mascarillas las cuales apoyarán al cuidado de los que nos brindan atención. La salud de ellos es importante porque todos dependemos de ese personal que escogió como misión de vida ayudar a los seres humanos en momentos de enfermedad. Señor ministro, quiero solicitarle por favor que al momento de distribuir las mascarillas que dono como ciudadano panameño, no se olvide de enviar una cantidad especial al personal de los centros de salud del distrito de San Miguelito, tierra de gente honesta y con principios éticos con los cuales me siento comprometido. Distanciamiento físico, mascarilla, lavado de las manos, tres acciones que nos pueden salvar la vida. Muchas gracias. A continuación, el señor Ricardo Gago hará entrega al señor ministro de un cheque simbólico en entrega de este millón de mascarillas donadas al Ministerio de Salud y que serán distribuidas en los centros de salud de la capital, interior de la república y el distrito de San Miguelito. Muchas gracias, señor Ricardo Gago. Gracias. 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 Gracias.